Ella es Melanie Díaz, tiene 11 años y es de la ciudad de Nanagua. Empezó a bailar a los 9 años y de grande quiere ser docente. Sueña con poder conocer las playas de Miami, le gusta mucho dibujar y ver Barbie. Es fan de María Becerra y hoy se presenta con esta coreo. Ella me miró, volvía y vi, se pegó. Claro que sí, claro que entró, hola. Mi nombre es Bad Bunny, es un gusto, un placer. Aprovechame, hoy te olvidar, no me vuelves a ver. Tu baby quiere que la rompa, Luca. Que te va a ver, su da, su da, su da. Tocu, 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 tocu. Tocu, 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 tocu. Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby, uh, la, la, que estás muy fuerte Hey, 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 la nena de Argentina